Ha presentado Cauda Estrategias, ha hecho su medición más reciente, la de febrero, para medir la aprobación de los gobernadores. Solamente cinco gobernadores en el país, cinco gobernadores tienen aprobación arriba del 60%. Son Mauricio Vila de Yucatán, el hispanista, tiene 63.6% de aprobación. Francisco Domínguez de Querétaro, 62% de aprobación. Claudia Sheinbaum de Morena en la Ciudad de México, 62% de aprobación. Carlos Mendoza Davis del PAN en Baja California Sur, 65, 61%. Y Miguel Riquelme del PRI en Coahuila, 60%. De ahí para abajo comienzan los que están en el 50%, etc. Los de media tabla, pues ahí está Jaime Bonilla con 50%, de Morena en Baja California. Omar Fayad con 46% del PRI en Hidalgo. Y así para abajo Héctor Astudillo del PRI en Guerrero, ya esos son los de 38%. O sea, ni siquiera el 50%, ya están en el 38%. Los últimos lugares son los gobernadores peor evaluados. Ahí les va, ¿eh? Felicidades, eh, señores gobernadores. Muy bien, van muy bien. Los últimos cinco lugares. Alfredo del Mazo tiene 23% PRIista en el Estado de México. Cuitlagua García de Morena en Veracruz tiene 21%. José Ignacio Peralta del PRI en Colima, 20%. Silvano Aureoles del PRD en Michoacán, 19%. Y no me lo van a creer, eso sí, no lo entiendo. Se me hace que algo les falló aquí en Caudae. Pero el gobernador peor evaluado del país es el de Morelos otra vez. Morelos lleva dos sexenios en el que su gobernador es el peor evaluado. El sexenio pasado era Graco Ramírez, el peor evaluado. Ahora es Cuauhtémoc Blanco, el peor evaluado. ¿Qué hace un pueblo? ¿Qué hace un pueblo para elegir a un gobernador y después calificarlo como el peor evaluado? Caso, ¿no? Es un caso para la psiquiatría política electoral allá en Morelos. 18% de aprobación tiene Cuauhtémoc Blanco o Bravo, 81% de rechazo. Hombre, pues, ¿qué les digo?